Pero ahí no termina la información vinculada con Chiapas y la violencia. Esta mañana fue atacado el alcalde Manuel Hernández Aguilar de Chilón, allá en Chiapas. Así que voy contigo, Gaspar Romero. Tú tienes detalles de este caso. Te escuchamos. Muy buenos días. ¿Qué tal, Paola? Buenos días, buenos días al auditorio. Informándote, Paola, que en las próximas horas ya se le va a brindar una misa de cuerpo presente al sacerdote Marcelo Pérez Pérez. Hace prácticamente 24 horas fue ultimado a balazos en el barrio Custitali cuando salía de oficiar una misa ahí de la iglesia de ese barrio. Por cierto, son la mayoría de habitantes expulsados, son indígenas expulsados de San Juan Chamula. Hasta este momento la Fiscalía ha dado a conocer que se siguen varias líneas de investigación. Una de ellas es precisamente por los problemas políticos e incluso de delincuencia organizada que se vive en Panteló y algunas comunidades de Xenaló. Otra más por los asuntos de lucha por la tierra, antimineros. Y también por la lucha que llevó a cabo el sacerdote por los derechos humanos, amén de que exigía, mediante marchas, paz para Chiapas. También te informo que el alcalde de Chilón, Manuel Hernández Aguilar, fue atacado esta mañana cuando viajaba a bordo de su camioneta. En un comunicado del ayuntamiento de Chilón dio a conocer que el alcalde se encuentra ileso, sin embargo, ha solicitado a las autoridades una investigación. Ya presentó su denuncia ante este ataque. Él salía de su casa y se dirigía a una comunidad y fue donde sufrió este ataque armado. En Chilón también se vive una situación muy difícil, Paola, por el asunto de la delincuencia organizada. Esa es la reporte. Te agradezco mucho la información. Gracias, gracias. Y seguimos atentísimos a Chiapas. Bueno, dentro de este contexto, es una buena noticia que el alcalde de Chilón resultó ileso luego de este ataque.